¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, de donde quiera que me estén viendo. Pues nada más para mandarles un fuerte saludo y pues seguir un poquito en la continuación de algunos ejemplares que ya tengo. En este caso, pues básicamente, como ya les he mostrado en otras ocasiones, les voy a poner lo que es acerca de mi nogal. Bueno, el nogal que yo estoy mostrando, o que voy a mostrarles mejor dicho ahorita, les voy a platicar un poquito. Hace tiempo cuando lo empecé a trabajar, primero lo que le hice fue lo de una abertura en la parte de abajo, precisamente para darle una cierta estética que yo estoy buscando. Ahora, a futuro, le voy a hacer una añadición. ¿Qué quiero decir con esto? Por si no me doy a entender por algunos conceptos que realmente a lo mejor luego no utilizo. Pero me refiero que voy a meterle otro pequeño arbolito, digamos, para pegárselo. Me comí algo. Ahora, ahorita les voy a mostrar cómo va parte del proceso del defoliado. Hace tiempo, de hecho lo tengo muchas semanas de haber subido un video, donde les puse un defoliado total del ejemplar. Sin encambio, les dejo una rama de sacrificio, que es una, de hecho es una como de metro y fracción, que tiene las hojas mucho más grandes. También lo despunté. Ahora, ¿qué hice? Eliminé todo el follaje de la parte principal de abajo del ejemplar y le quité las puntas, digamos, de las ramas. Entonces, esto, dejándole las ramas de sacrificio, permitiéndole que éste se pueda desarrollar obviamente, estoy haciendo que el ejemplar saque un follaje mucho más pequeño. Pero, despuntándolo, también estoy generando, que genere, o bueno, quede mejor dicho, a través de un crecimiento continuo, nuevas ramificaciones. Un poquito más finas, pero ya irán creciendo y engrosando poco a poco. Ahora, esto es con fin de generar una ramificación un poquito más compacta, mientras realizo los demás procesos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.